El estado de Quintana Roo habría perdido la manifestación de impacto ambiental, la mía para el relleno de playas, luego que el pasado mes de junio caducó la vigencia, aunque el gobernador Carlos Manuel Joaquín González lo negó e incluso aseguró que ya se buscan mecanismos financieros para los trabajos en Cozumel, Cancún y Playa del Carmen. El sábado 15 de junio caducó la mía que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, autorizó al gobierno de Quintana Roo para el relleno de playas, otorgada y notificada el 14 del mismo mes, pero de 2009 y aplicable al día siguiente y que tenía una vigencia de 10 años. Es así, estamos trabajando en que no se haya perdido, tiene su vencimiento y fue utilizada para la recuperación de las playas y en ese momento estamos trabajando en poder ampliar el rango que tiene y me parece que vamos a poder hacerlo. No hemos dejado de trabajar en ello, estamos buscando temas de financiamiento de la misma manera. Hace una década los permisos fueron tramitados por el Banco Nacional de México, el Banchico, como fiduciario del fideicomiso para la restauración, recuperación, sostenimiento y mantenimiento de la zona federal marítimo terrestre del estado de Quintana Roo y los trabajos fueron ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Hasta donde se sabe, y pese a las declaraciones del Ejecutivo Estatal y que desde el mes de noviembre pasado se hizo la advertencia, el descuido para refrendar el permiso para el rescate de arenales habría sido de las Secretarías de Turismo, la CDTUR, o de la de Ecología y Medio Ambiente, la SEMA, dependencia que por otra parte asegura que hay el compromiso, únicamente de palabra y fuera de tiempo de la Semarnat para la renovación del permiso. Entonces, Renan Sánchez Tajamar, quien fuera delegado de la Semarnat, explicó que en caso de que no se solicitara la prórroga, el responsable o los interesados en el proyecto tendrían que hacer una nueva gestión para que la entidad contara con una nueva autorización para la recuperación de playas de manera integral. No obstante, Carlos Joaquín aseguró que los trabajos iniciarían en lo que resta del año. Me parece que vamos a iniciar con un proceso en Cozumel, seguramente aquí en Punta Cancún y en Playa del Carmen, en un espacio que queda ahí entre los muelles, entre la bahía, seguramente esos son los espacios donde vamos a estar trabajando. Estamos buscando formas de hacerlo, vamos bien con Hacienda, buscando algunos procesos que me parece que pueden ser muy útiles, sin ampliación, sin montos adicionales, nada más con la manera de hacer y usar mejor el tema de zona federal. Para el relleno se requieren alrededor de mil millones de pesos y casi seis de metros cúbicos de arena, y aunque la autorización de la Semarnat señala la posibilidad de una prórroga, no fue tramitada. Entre los requisitos estaba el programa de conservación del caracol rosado, que podría haberse sustituido por el de la tortuga marina, y cuatro rescates de arenales autorizados en Playa del Carmen, pero el problema es que se quedaron en la búsqueda e inversión, y no hay testimoniales. En cuanto al cumplimiento que refiere el mandatario estatal, es el que ampara la autorización SGP diagonal de gira diagonal de G diagonal 3758 diagonal 09, para el relleno de 12.271 kilómetros lineales de Punta Cancún a Punta Nisuc, la rehabilitación de 12.8 kilómetros en el caso de Playa del Carmen, y el rescate de 1.5 kilómetros de playa en la isla de Cozumel.